Gracias a todos, a los que están presentes en la sala y también a los que nos están escuchando y viendo telemáticamente. Buenas tardes. Saben ustedes que estas conferencias se graban para nuestro canal de vídeo, que tiene ya casi 140 piezas para visualizar. Hoy culminamos nuestro deambular, no nuestro nomadismo, que lo diré luego la diferencia entre un pensamiento nómbuda y deambular, con una persona que es idónea para lo que nos habíamos propuesto y yo estoy muy agradecido y sé que es un privilegio tenerla aquí, que es Lorena Casas Pesino. Digo que es un privilegio porque pocas personas hay en España, algunas hay, no hay que tampoco exagerar mucho, pero pocas hay seguramente que tengan y reúnan las condiciones de Lorena para hablar del museo. En este proyecto que nos hemos marcado del proceso de producción artística del taller al bazar. Y hago una puntualización porque el otro día salió. Taller al bazar no significa almacén en mi conceptualización. Hay una diferencia notable entre lo que es un bazar y lo que es un almacén. Luego lo explicaré en la clausura. Bien, preparando ya el camino para que hable Lorena. Muchos de aquí conocemos a Lorena, otros no. Muchos de los que están escuchándonos y viendo fuera seguramente es la primera vez que se acerca a escuchar lo que tiene que decirnos Lorena. Lorena es una persona formada en la Universidad de Boston, en Historia del Arte y Historia, y que luego estuvo en Londres haciendo un máster en una prestigioso instituto, el Corton, y que además de trabajar en una editorial varios años en Inglaterra, por lo cual tiene también esa experiencia que aquí nos hemos referido mucho a otras experiencias artísticas. En este caso es la producción de libros. El otro día salió en el diálogo. Estuvo en Londres tres años dedicada al mundo editorial. Pero lo que hace sustantivo la presencia de Lorena aquí, lo que la capacita enormemente para dirigirnos a esta conferencia, es que Lorena ha trabajado, si no me equivoco, más de 15 años en el Museo del Prado, en diversos puestos. Como asistente del director, de uno de los mejores directores que ha tenido el Museo del Prado, Sogaza, en los últimos años, y luego también en un puesto que no sabría yo ahora concretar, pero sé que se dedicaba, si no me equivoco, me corriges Lorena, relaciones internacionales, institucionales. Con lo cual, Lorena tiene de primera mano, ha estado como si dijéramos en el vientre de la ballena, conoce los interiores de esos monstruos tan amados por nosotros, que son los museos, por los que nos interesa el arte, y estoy seguro que de esa larga experiencia, de conocer los intríngulis de la actividad museística, vamos a tener el privilegio de escucharla esta tarde aquí. La actividad de Lorena y el prestigio de Lorena en el Museo la ha hecho merecedora de ser miembro del Patronato Internacional del Museo del Prado. El Museo del Prado ha tenido la inteligencia, que pocas veces se tiene en las instituciones en España, cuando Lorena decidió dedicarse a causas, no sé si más nobles, pero más saludables también, ha tenido la inteligencia de rescatarla para el Patronato. Es decir, que todo confluya a que esta tarde tengamos una conferencia de las mejores que se hayan escuchado aquí en este ciclo. Y sin más, yo le doy la palabra a Lorena. Muchas gracias, Valentín. Me alegras demasiado. Pero, bueno, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Reconozco que te dije que sí con mucha facilidad hace unos meses. Luego me arrepentí y luego te agradezco porque me has forzado a reflexionar sobre un tema que me toca muy de cerca. Espero que os interese tanto como me ha interesado a mí pensar en todo este tema. Entonces, a ver, Templo, Mercado, dos almas en un reino. El Museo del Siglo XXI. Según los estatutos del Consejo Internacional de Museos Helicom, aprobados por su Asamblea General en 2007, un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Creo que esta definición se puede ampliar para incluir entidades culturales privadas con fines de lucro, ya que si no lo hacemos dejamos fuera demasiadas instituciones que también merecen y son considerados como museos. Los museos, por lo tanto, exponen colecciones, conjuntos de objetos casi siempre valiosos, que reflejan algún aspecto de la existencia humana o su entorno. Sabemos que en la antigüedad en los templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que se exhibían durante las celebraciones y rituales. Hay referencias que aluden a un interés coleccionista en época babilónica y en el Egipto faraónico, pero el coleccionismo como tal existe desde época clásica. En el Imperio Romano, los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunos pocos individuos los tenían expuestos en sus villas, muchas veces en sus jardines, en el caso de las esculturas, y sabemos que los mostraban con orgullo. Es en época del Renacimiento, con la proliferación de importantes descubrimientos arqueológicos y el auge de las expediciones científicas, que volvían con artefactos dignos de ser expuestos y, por lo tanto, coleccionados, cuando se empieza a dar el nombre de museo a edificios dedicados a la exposición de colecciones, siempre privadas. Es en el llamado siglo de las luces, en el XVIII, bajo el revulsivo de la ilustración, con su cultivo de la razón, fe en el progreso, pasión por las ciencias y un tan necesario afán didáctico, cuando en Europa alumbra un interés por democratizar el acceso de la sociedad al arte y comienzan a abrir a un público restringido colecciones hasta entonces privadas, en muchas ocasiones para la formación de artistas. En Roma, los museos capitolinos abren al público en 1734 y en Florencia, la Galería de los Uffizi abre en 1765. Pero el primer museo fundado bajo un prisma explícitamente didáctico, dentro de la ortodoxia de la ilustración se da con la apertura del British Museum en 1759. Y que, por cierto, atesorando dos millones de años de la historia del hombre en la Tierra, yo creo sinceramente que es la institución más importante del planeta, al ser la única que podría verdaderamente explicarnos en caso de perecer la humanidad. Pues bien, a este movimiento se une el impulso ideológico y la labor desamortizadora de la Revolución Francesa, del que mayor exponente es el Musée du Louvre, que abre en 1793, en lo que fue la residencia de los monarcas de Francia antes de la construcción de Versailles. En España, la apertura del Museo del Prado en 1819 se debe a la feliz conjunción tanto del afán didáctico de la ilustración como el impulso de la Revolución Francesa, En este caso, cuando Fernando VII, que no quería perder su cabeza, animado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, en una de sus pocas decisiones atinadas, acertadas, destinó el edificio diseñado en 1785 por Juan de Villanueva como Gabinete de Ciencias Naturales por orden de Carlos III para ser la sede del Real Museo de Pinturas y Esculturas que pasaría luego a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y, posteriormente, Museo Nacional del Prado. Siguiendo el modelo francés sin cabezas cortadas, el germen de la colección son las colecciones reales. La idea del museo como templo es tan antigua como los museos mismos. La palabra museo proviene del latín museum y esta del griego museion, o casa de las musas. Las nueve diosas hermanas que personifican las artes y las ciencias y que, en el caso del Museo del Prado, reciben al visitante en el ábside de la llamada sala de las musas, la sala rojo pompeyano que seguramente todos ustedes conocen. Y la descripción arquitectónica de casi todos los museos clásicos de hoy en día es, efectivamente, la de un templo. La primera condición de toda sacralidad es la segregación. Un santuario es un espacio en primer lugar delimitado como especial, como sacro, separado. Y es dentro de ese espacio delimitado donde puede ocurrir la experiencia temporal de lo sagrado. Y si la descripción básica de un templo clásico es la de un recinto de planta rectangular sobre un basamento rodeado de columnas y cubierto por un tejado a dos aguas, con una entrada principal en un extremo, la fachada con un pórtico de columna sobre el que se asienta un entablamento formado por un frontón triangular arquitrabe y friso, creo que es fácil que a todos nos venga la memoria tanto un templo clásico como diversos edificios destinados hoy en día a albergar tesoros de la humanidad. O las sedes de asambleas legislativas y bancos, cosa que también es fascinante, pero eso sería para otra charla. En el mundo occidental, pues, arquitectónicamente, el Museo Clásico se ha concebido como un templo siguiendo los cánones neoclásicos del siglo XVIII, con el fin de generar una experiencia sagrada de los tesoros que contiene. De hecho, todos los que hemos subido las escaleras de Goya Alta en el Museo del Prado o la escalinata de acceso al Metropolitan Museum o esta que es mi favorita, o esta de Filadelfia, o esta es el Museo de Filadelfia, ascendemos para adentrarnos en un espacio sagrado. Digo que es mi favorita porque a mí me encanta la película de Rocky. ¿Os acordáis de Rocky Balboa? Que subía corriendo una escalinata y eso se llaman los Rocky Steps por la película de Rocky. Pues sí, ascendemos para adentrarnos en un espacio sagrado y así debe de ser porque los objetos que atesoran son efectivamente sagrados. Una gran mayoría de las obras en museos como el Prado, el Louvre, el Metropolitan o British Museum fueron encargos para la iglesia o piezas realizadas como objetos de devoción y los que no lo son fueron encargos dignos de admirar, muchas veces venerar y sin duda atesorar. Todas son obras que han sobrevivido por tener un valor y ser protegidas. Hoy en día somos conscientes de este aspecto del valor, no solo por ser obras que reconocemos como únicas, sino por ser tesoros a los que el mercado y los seguros ponen cifra. A la experiencia sagrada del museo contribuye además de manera relevante otro elemento muy poderoso, el valor indiscutible que el museo tiene como autóritas en nuestra sociedad. Quien se adentra en el Prado, y vuelvo a hablar del Prado porque es un museo que conozco muy bien y que nos toca muy de cerca a todos, quien se adentra en el Prado se rinde en el umbral de acceso a la palabra del museo como especialista máximo, de quien se espera ejerza con la potestad que se le reconoce su baluarte como institución de autoridad. Para confirmar que el público se rinde a la experiencia sagrada de la visita al museo y a la autoridad de sus especialistas, no hay más que ver la interesantísima serie de fotografías de visitantes en museos del mundo entero que a lo largo de varias décadas realizó el fotógrafo alemán Thomas Struth. Aquí, visitantes en el Art Institute de Chicago, en la Galería de la Academia de Florencia y en el Hermitage. Tuve el privilegio de coordinar la estancia de Thomas en el Prado para la realización de sus fotografías en el museo y me contagió su interés por el comportamiento del visitante, del ser humano ante el arte en un espacio como el museo. Solo los niños se acercan a las obras consideradas más importantes, icónicas o valiosas. Mientras que los adultos se mantienen a una cierta distancia de estas piezas, no se atreven a acercarse. Creo que esto tiene que ver con el concepto de valor. De niños nos aproximamos a las obras, pero una vez que somos conscientes del valor económico, rareza de una pieza, ya no nos acercamos más. Es una pena, la verdad. Pues bien, retomando el hilo de la historia de los museos, a lo largo del siglo XIX, los museos recién fundados en Europa abrían sus colecciones, pero a ellos accedían unos pocos, artistas, minorías cultas, diletantes ociosos, y eran instituciones con vocación para enseñar y gozar. En cuanto a la museografía de este periodo, es interesante destacar el gusto abigarrado propio del XIX, colgando siempre lo más posible. En la exposición al grafoscopio Un siglo de miradas al Museo del Prado 1819-1920, celebrada en el Museo del Prado en 2004, dedicada a los albores de la difusión nacional e internacional de la fama del museo gracias al invento de la fotografía, se presentó la panorámica continua de la Galería Central del Prado en 1883. Vemos que las pinturas ocupan todo el muro, desde el zócalo hasta la cornisa superior y a veces incluso sobre esta. La disposición de las obras se articula alrededor de las grandes escuelas española-italiana, sin entrar en subdivisiones regionales ni obedecer a criterios cronológicos. Un visitante del siglo XIX se encontraba con mezclas de cuadros bajo el criterio de llenar por completo las paredes, rellenando los huecos entre las obras principales con lienzos de menor formato, aunque fueran secundarios, siguiendo criterios de simetría. Un amor por el horror vacui en toda regla. Es hacia finales del XIX cuando surge el verdadero boom de los museos, con Estados Unidos a la cabeza. Así como en Europa el origen de muchos museos estaba en la apertura al público de colecciones anteriormente privadas, en Estados Unidos la llamada era de los museos fue una iniciativa comunitaria que surge en las grandes metrópolis americanas a instancias de personas ilustres y adineradas en un afán por formar a sus conciudadanos. Europa se convirtió en el principal mercado de arte para millonarios que, muy bien asesorados por personajes como Bernard Berenson, abuelo de la actriz Marisa Berenson de la maravillosa Barry Lyndon de Kubrick, que también les recomiendo, o la propia pintora Mary Cassatt, ayudaban a buscar obras para las colecciones de las ciudades americanas. Los museos americanos se fundaron como instituciones públicas pensadas para cubrir un vacío en la formación de sus ciudadanos y el objetivo de sus colecciones era educar. Por ello, los americanos estuvieron muy presente a la hora de adquirir obras en lograr reunir colecciones enciclopédicas con las mejores piezas posibles de cada periodo. En Europa, un caso singular precisamente por no ser resultado de la nacionalización de una colección real, sino por ser una iniciativa del propio gobierno, es la National Gallery de Londres, fundada en 1824 con un objetivo igualmente enciclopédico. La relación de la ciudad de Londres con su galería nacional es tan especial que cuando todas las obras del museo fueron evacuadas durante la Segunda Guerra Mundial para protegerlas de los bombardeos, una petición popular logró que durante la contienda una sala del museo permaneciese abierta con una obra de la colección expuesta cada mes para poder ir a visitarla. Pero volvemos de nuevo a los museos recién fundados en el otro lado del Atlántico, puesto que es interesante destacar la museografía de estas primeras y fantásticas colecciones americanas por ser la base de la museografía que impera hoy en día. Al ser estas colecciones americanas muy jóvenes, con muchísima menos obra que las del viejo continente y por lo tanto no poder llenar las paredes siguiendo las pausas museísticas europeas, para darle más empaque a cada pieza, los museos americanos colgaban sus cuadros con algo más de espacio entre obras y para hacer más fácil, más eficaz la labor didáctico que las sustentaba, optaron por mostrar sus colecciones siguiendo criterios basados en escuelas y en un orden cronológico. La verdad es que esta manera de exhibir las obras hacía más fácil la apreciación, lectura y disfrute de cada pieza individualmente. Pronto las colecciones europeas empezaron a decantarse por la manera de colgar de los americanos, que les recuerdo, era la fórmula que encontraron al otro lado del Atlántico para subsanar una escasez de obras. Entre otras muchísimas transformaciones, la Segunda Guerra Mundial supuso para los Estados Unidos convertirse en la principal fábrica, primero militar y luego civil del mundo. El éxito del desarrollo económico americano dio lugar a décadas de crecimiento y enriquecimiento de su clase media. al concluir la década de los 70 nos encontramos en Estados Unidos con una generación joven económicamente pudiente, los llamados baby boomers, que ya tienen sus propias familias y que con sus amplios recursos buscan opciones de ocio para ellos y sus familias. Es la explosión de los malls o centros comerciales donde las familias disfrutan y gastan los fines de semana. Cuando viajar ya no es el reducto de unos pocos sino que está al alcance de muchos y se multiplican exponencialmente las visitas tanto a Disneylandia como a Broadway. Hay ánimo de gastar y consumir y en un mundo como el americano donde además el currículo educativo público presta poca atención a las humanidades, los museos americanos con el Metropolitan a la cabeza buscan atraer a estas familias como nuevos visitantes. Se meten de lleno en ese mismo mercado de ocio como una propuesta más de la ciudad que además destaca por ser una opción que vende el mejor elitismo y formación. Para ello la maquinaria de una institución tan potente y luminaria como el Metropolitan con un director pionero y descomunal como Filipe de Montevelo a quien los medios llamaron el rey sol tomando prestado un término de la industria del cine se inventa el concepto de la exposición Blockbuster que hasta entonces sólo se había acuñado al éxito comercial de una película de Hollywood. La pregunta ¿dónde vamos este fin de semana? ¿al cine o al Met? Se convirtió en una opción nueva y dos millones más de visitantes al año optaron por ir al Met en vez de al cine durante sus 30 años de liderazgo. La verdad es que el programa de exposiciones que hizo el Metropolitan de Filipe de Montevelo de una calidad intelectual extraordinaria y un rédito comercial increíble ha sido muy difícil de superar. Se convirtió en un escaparate tan importante que el Met hacía más labor diplomática con sus exposiciones de los años 80 y 90 que el propio Departamento de Estado. Cuando ningún americano osaba poner un pienterán allí iba una delegación del Met con su legendaria jefe de exposiciones Maruk Tarapor a la cabeza y lograba préstamos impensables para mostrar joyas del patrimonio de Irán en el mismo Manhattan. Todo el mundo quería formar parte del Met y contagiarse de su aura. El éxito del modelo fue extraordinario. El incremento tanto en número de visitantes como ingresos por patrocinio lo avalan. Tenemos que recordar que la única institución verdaderamente pública según los estándares europeos en suelo americano es el Smithsonian Institute en Washington. El Met por ejemplo sólo recibe una ayuda pública y es de la ciudad de Nueva York para cubrir el gasto de la luz. Por lo que atraer público y dinero es absolutamente esencial para la supervivencia de los museos americanos y desde hace algún tiempo para algunos europeos también. Las exposiciones carísimas por los seguros se convierten en foco principal de atracción. La estela del Met la siguieron todos los demás importantes museos americanos y más tarde los europeos. La respuesta europea a la hegemonía museística americana la lideró Francia de la mano de un gran dúo Mitterrand como presidente y un ministro de cultura como Jacques Lang heredero de los ideales con los que en su día André Malraux transformó el ministerio de cultura moderno en época de De Gaulle. Pues bien Mitterrand y Lang supieron comprender el impacto que podría llegar a tener la cultura como vehículo dinamizador en un estado como el francés tan centralizado y optaron por un potentísimo intervencionismo estatal en aras de una democratización de la alta cultura. La cultura entendida como servicio público como proyecto político muy bien pensado calibrado y ejecutado. La ópera de la Bastilla y la biblioteca François Mitterrand salieron de ese impulso que dejó su impronta en la ciudad de París. El Louvre también se vio afectado con la ampliación llevada a cabo bajo el nombre de Grand Louvre cuyo exponente más emblemático es la pirámide de Pey en el patio central que se inauguró en 1988. En cuatro años el número de visitantes al museo se duplicó y hoy en día con 10 millones de visitantes al año es el museo más visitado del mundo. La National Gallery de Londres inaugura su ampliación la llamada Sainsbury Wing de Roberto Venturi en 1991 como respuesta a un público cada vez más numeroso y exigente con espacios dedicados exclusivamente a su programa de exposiciones tienda y cafetería. El éxito es igualmente rotundo. En España la legendaria exposición antológica dedicada a Velázquez de 1992 en el Museo del Prado se considera un punto de inflexión fundamental en la historia cultural española. Por primera vez se formaron colas para acceder a un museo en nuestro país y eso que era para visitar una muestra con casi todas las obras pertenecientes al propio Museo del Prado. El último de los grandes museos internacionales en llevar a cabo una ampliación fue precisamente el Prado en 2007. De nuevo del éxito las cifras hablan por sí solas. Si en 2001 el museo recibió un millón y medio de visitantes en 2019 fue algo más de 3.600.000. Sin embargo tan extraordinario éxito tiene un precio ya que se obtiene a costa de un enorme sacrificio. Para empezar la calidad de la visita no es lo mismo visitar una sala con 10 o 20 personas que con 100 como es hoy en día el caso en cualquier institución importante. Una vez le pregunté a Philippe de Montevelo cómo calibraba el MET el número máximo de visitantes que podía acoger en un mismo momento. Su respuesta fue que el tope lo marcaban los aseos. El momento en que la limpieza de los baños no se podía mantener es el tope que se marcaba la seguridad de Metropolitan para bloquear la entrada. Que el modelo es un éxito no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Yo misma trabajé durante 15 años en el Museo de Prado con ese objetivo y les puedo asegurar que pocas cosas dan tanta satisfacción como formar parte del equipo de una institución pública que se esfuerza día a día para ofrecer tan gran arte al mayor número de personas de todas las edades, nacionalidades y perfiles culturales y socioeconómicos. Pero el resultado de este éxito es que el museo como templo templo de la cultura se ha ido desbujando transformándose en una opción más de ocio en una ágora o mercado las dos almas en un mismo reino de San Agustín del título de esta conferencia. Durante la mayor parte de su historia un museo como el Prado abría las puertas por la mañana y cerraba por la tarde poco más. Era un museo silencioso al servicio del gozo la contemplación y la formación de unos pocos claro está siguiendo la misión para la que fueron fundadas la mayoría de los museos tradicionales. No había indicaciones de ningún tipo ningún texto o cartela y de hecho muchos hubieran preferido que permaneciese así. Pero si los museos abrieron inicialmente con vocación de gozar y de enseñar la balanza se ha ido decantando a marchas forzadas por la atención a la didáctica. Al mismo tiempo que el estudio de las humanidades ha ido decayendo en el currículum escolar de Occidente el potencial educativo del museo se ha visto encumbrado. La inmensa mayoría del público que va a un museo de arte hoy en día tanto adulto como infantil creen necesitar decodificadores de arte y es por ello que el museo se ha convertido en un centro didáctico textos, cartelas recursos didácticos dispositivos portátiles con contenidos adicionales pantallas de todo tipo tanto en las salas como en la mano del visitante talleres infantiles etc. Todos ellos recursos para ayudar a interpretar el arte y de paso fidelizar al visitante empezando por el infantil y por extensión sus padres. La atención a la didáctica se ha convertido en una obsesión en todo gran museo y la museografía didáctica entiende la exposición como un recurso didáctico en sí mismo. Comparto plenamente la utilidad de esta intermediación y me alegra saber que gracias a los recursos didácticos un mayor número de personas se atreven a acercarse al arte pero es una pena porque con ello no solo se pierde el gozo del arte sino que en vez de elevar el nivel del visitante exigiéndole más se minimizan las expectativas que se pueden esperar de él o de ella. Partiendo de la premisa de que al visitante no se le puede pedir más los museos hoy en día participan de una desidia generalizada que mitiga el arrojo por ambicionar la erudición. Se puede exigir más de quien visita un museo y se debe. Mucho arte se explica por sí solo otras muchas obras necesitan ayuda qué duda cabe pero un exceso de intermediación y el empleo de recursos de la museografía didáctica dirigen demasiado al visitante y le niegan la experiencia de la contemplación de lo sublime. Me pasa a mí ante una cartela o texto cerca de una obra me dirijo automáticamente a leer esa información y como si con ello te hubiera saciado todo lo que necesite todo lo que necesito saber relativo a esa pieza paso a la siguiente sin casi detenerme hoy en día hago un esfuerzo sobrehumano por no leer nada precisamente para darme la oportunidad de mirar un mínimo de información ayuda absolutamente y cuando digo mínimo es una ficha técnica básica nombre del autor título de la obra fecha de realización y técnica pero lo maravilloso es activar en el visitante la curiosidad por saber más sobre una obra que le ha llamado la atención sobre todo cuando hoy en día la información está más a mano que nunca cuando menos información se ofrezca en la sala mayor será el gozo ante la obra y la exigencia hacia el visitante estimulando su curiosidad para que luego busque esa información adicional hablo de incitar a regocijarse con lo que a priori parece lejano e inaccesible aspirar a lo selecto porque deleitarse ante un cuadro hermoso cultivando el gusto estético perdura y engrandece el viaje de perfeccionamiento personal que es aprender porque lo triste hoy en día es que el museo ofrece servicios tan tentadores intermediaciones didácticas decodificadoras tan eficaces yo no pude ir al prado y pasar varias horas sin ni que siquiera mirar una obra de arte literalmente todo gran museo tiene una tienda estupenda a la que normalmente se puede acceder sin pasar por las salas una agradable cafetería y si puede ser un restaurante de chef famoso al que por cierto también puedes ir sin pasar por ninguna sala puedes por lo tanto ir al prado sin ir al prado y si pasas por sus salas es posible que entre tanto texto cartela y pantalla se te olvide mirar la obra menos mal que un museo como el prado no permite sacar fotos porque han visto ustedes lo que ocurre delante de la mona lisa de lujo nadie mira la obra todo el mundo está sacando una foto con el móvil y se van al siguiente cuadro y no he tocado el tema de los avances en el campo de la digitalización e impresión de imágenes hoy en día ya existen técnicas para realizar copias tridimensionales tan fieles al original que es prácticamente imposible distinguir la copia del original incluso tocándola dentro de nada ya ni siquiera nos importará no estar ante los originales como explica el filósofo Byung-Chul Han en su ensayo Shanzai el arte de la falsificación y la deconstrucción en China en China donde la idea de original y copia son tan diferentes a occidente por entender que el original es deconstructivo y atenta contra el cambio se reivindica el cambio precisamente como diferencia transformadora y toda copia de la que hay muchos ejemplos en la tradición artística china se puede llegar a valorar tanto o más que el original no nos debe pues extrañar que sea una sociedad en la que no existe problema moral alguno frente a la falsificación la copia y la clonación pues bien dentro de pocos años auguro la proliferación de museos en China con magníficas copias de todas las obras maestras del arte occidental es un panorama algo desolador porque el arte nos recuerda a quienes somos es la manera que tenemos de acercarnos a lo sublime de reencontrarnos con los dioses la revolución de Descartes con su pienso luego existo encontró su más eficaz altavoz durante la ilustración del siglo XVIII cuando la razón se erige en instrumento de dominio máximo de la naturaleza y del hombre fue un momento fundamental en la historia del pensamiento en occidente y somos ante todo herederos del llamado siglo de las luces sin embargo de manera muy silenciosa casi sin darnos cuenta perdimos algo sublime en este proceso de deificación de la razón que nos ha dejado más perdidos de lo que somos capaces de entender desde la antigüedad deseo y conciencia cuerpo y pensamiento arte y conocimiento se concebían como una unidad siguiendo la definición de amor como la unión entre opuestos propuesta en el banquete de platón en el texto aristófanes explica que los humanos eran en su origen criaturas hermafroditas con dos cabezas cuatro pies cuatro brazos y dos órganos sexuales que caminaban por la tierra completos satisfechos y felices pero los dioses preocupados por su fuerza y arrogancia decidieron partirlos en dos mitades dos seres con dos pies y dos brazos que desde entonces van por el mundo y se buscan deseando encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos el mito de la media naranja pues bien si durante siglos la unicidad de opuestos fue una lograda aspiración el éxito de la ilustración poniendo la razón por encima de todas las cosas cercenó la comunión de estos amantes y como el jinete sin cabeza del cuento de Sleepy Hollow de Washington Irving y aquí pongo la película Sleepy Hollow de Tim Burton que también le recomiendo y como el jinete sin cabeza del cuento de Sleepy Hollow de Washington Irving deseo y conciencia cuerpo y pensamiento arte y conocimiento fueron cercenados ante el abrumador dominio de la razón la naturaleza fue reprimida y desde entonces como en el mito de Aristófanes andamos como cuerpo sin cabeza buscando reunificarnos y me gusta pensar y creo que el museo como templo un lugar como el prado es una puerta como en la película Stargate los que somos más mayores nos acordamos que el museo como templo un lugar como el prado es una puerta que permite ese reencuentro en esta sociedad que vivimos producto del fabuloso éxito de la ilustración que también pudo dar lugar a un monstruo tan eficaz como el holocausto según exponen Adorno y Horkheimer en su dialéctica de la ilustración somos seres amputados con un miembro fantasma cuyo recuerdo podemos llegar a percibir y creo que hay dos puertas de acceso a ese reencuentro con el miembro amputado la naturaleza y el arte por esto mismo es tan doloroso no saber de verdad por qué uno va o debe de ir a un museo y cómo hacer de ese momento un encuentro sublime como debe de ser no sé si ustedes han tenido ocasión de visitar la exposición pasiones mitológicas en el museo del prado está abierta hasta el 4 de julio dejen todo lo que están haciendo incluso incluso me gustaría pedirles que se levantasen todos ahora mismo y fueran corriendo al prado se rindieran en el umbral de la puerta de acceso a la exposición y sin leer ni un solo texto ninguna cartela se dejasen conmover por el puro gozo de lo que cuelga en sus paredes sin ninguna explicación dejando de lado todo recurso intelectual disfrutar del puro gozo y contemplación porque este ejercicio supone un atisbo del reencuentro sublime de esas dos partes cercenadas deseo y conciencia al que ha aludido usando el mito del amor entre opuestos que narra Platón en el banquete es volver a reunir la cabeza y el cuerpo del jinete de Sleepy Hollow es reencontrarnos y regresar a una unidad perdida porque si en el banquete Platón describe el amor como la unión de opuestos en el timeo nos encontramos con un decodificador más pertinaz para entender lo que debería de ser la experiencia del arte con mayúsculas todos pensamos en Sócrates como el maestro de Platón y lo era pero Platón fue un importante seguidor de Pitágoras les recuerdo que en el lindel de la entrada de su academia había una inscripción que decía que no entre quien no conozca geometría y el timeo es prueba de ello no solo es el diálogo más pitagórico de Platón sino que es también la base de toda la filosofía estética clásica y por cierto es el libro con el que Rafael representa a Platón en su escuela de Atenas no se lee bien pero lleva el timeo en el brazo y Pitágoras por cierto es el personaje aquí con un libro escribiendo pues bien en el timeo de Platón en el timeo Platón siguiendo planteamientos claramente pitagóricos relata el génesis la creación del universo y lo describe como resultado de un proceso a través del cual el demiurgo actuando como geómetra transforma el desorden primigenio en orden pasa del caos al cosmos y yo que tengo una hija que se llama Cosima sabe de qué hablo entonces el demiurgo actuando como geómetra transforma el desorden primigenio en orden pasa del caos al cosmos en un proceso de fragmentación de la unidad a través de números y formas geométricas siguiendo leyes numéricas que operan como un orden oculto de la naturaleza y que hacen del mundo algo bello y por lo tanto bueno y por lo tanto verdadero es importante recordar que para los pitagóricos los números no son cifras como en el cálculo sino formas disposiciones geométricas disposiciones geométricas con esencias poéticas los números se encierran conceptos filosóficos trascendentes ideas en sí siguiendo a platón unidad en vez de uno dualidad como confrontación entre dos opuestos en vez de dos bien, mal luz, oscuridad masculino, femenino lo de arriba y lo de abajo tríada en vez de tres pues bien para pitágoras era posible conocer las leyes universales con las que el geómetra con las que el geómetra de miurgo ordenó originariamente el universo y esto es posible a través de la música puesto que la música opera bajo la misma armonía numérica que sustenta el orden del universo la llamada proporción áurea el número phi la ley de diseño más económica y sencilla posible que aparece por todas partes en la naturaleza la analogía relación ratio o logos en griego la relación o proporción que existe entre tres elementos donde el elemento pequeño y el mediano se relacionan de la misma manera que el mediano y el mayor y además el mayor además el mayor es la suma de los otros dos y tiende o se acerca siempre a la unidad paréntesis el evangelio de san juan en el griego original comienza con el famoso enarge enologos en principio fue el logos que bien podría haberse traducido por ratio en vez de verbum y el mundo sería hoy muy diferente pero eso también daría para otra cosa pues bien la proporción áurea el número áureo o phi en honor al escultor griego phidias 1,618034 es la analogía más sencilla que existe y es la clave de todo lo que es armonioso es la clave de toda la estética clásica y está en todas partes en la música en la poesía en la arquitectura en el arte y en la naturaleza donde aparece recurrentemente en su versión logarítmica asociada a las propiedades geométricas del rectángulo dorado siguiendo la secuencia infinita de Fibonacci en la que la suma de dos números naturales consecutivos siempre da como resultado el siguiente y si dividimos cada número entre su anterior el resultado es phi lo encontramos lo encontramos y no estoy bajo los efectos de ninguna sustancia psicodélica porque la primera vez que alguien me habló de esto hace muchos años yo pensé que que tripes está tomando este profesor pues no lo encontramos la proporción ahora en configuraciones biológicas como las ramas de los árboles la disposición de las hojas en el tallo flores como el girasol plantas moluscos como el nautilus la reproducción de los conejos en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas y en la espiral de constelaciones y galaxias y aquí en la tarjeta de crédito también pero sobre todo y es lo que me interesa resaltar en esta conferencia la proporción áurea es la base del diseño del cuerpo humano aquí el hombre de Viturvio anagrama del renacimiento es como todos saben una obra de Leonardo pero lo que es menos conocido es que lo realizó como ilustración del famosísimo tratado de arquitectura del gran arquitecto y tratadista romano del siglo I antes de Cristo Viturvio cuyos textos sin ilustrar fueron redescubiertos durante el renacimiento la descripción en la que se basa el dibujo aparece en el libro tercero del tratado dedicado a la arquitectura de los templos romanos donde Viturvio nos dice que todo templo debe de tener las mismas proporciones que el cuerpo humano para ello Viturvio describe las proporciones ideales del cuerpo mostrando como el cuerpo humano cumple extraordinarias propiedades geométricas hay decenas hay decenas de hombres de Viturvio Paladio y Alberti entre otros también las realizaron todos representan una figura masculina desnuda en dos posiciones superpuestas de brazos y piernas inscrita en un cuadrado metáfora clásica de lo medible lo material con el centro en los genitales y en una circunferencia alusión clásica a lo divino que desplaza el centro al ombligo la idea básica es que siguiendo un canon perfecto la medida de los pies a la cabeza es la misma que existe entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos la gran diferencia entre el hombre de Viturvio de Leonardo y los demás hombres de Viturvio es que Leonardo realiza su dibujo siguiendo la proporción áurea unos años antes durante su estancia en la corte de los Esforza en Milán coincidió allí con el matemático franciscano Luca Pacioli que escribió un libro sobre la proporción áurea que tituló La divina proporción y sabéis a quién le pidió lo ilustrase a nuestro amigo Leonardo volvamos al dibujo de Leonardo con la ayuda de un compás áureo que permite determinar sin conocer sus dimensiones si dos longitudes cumplen siempre la razón áurea debemos de recordar que estamos en el mundo críptico del renacimiento e interpretar el dibujo bajo esta lente o sea que con el compás uno puede realizar esas mediciones y ver que cada elemento se relaciona con el siguiente siguiendo esa proporción básica áurea estamos en el mundo críptico del renacimiento e interpretar el dibujo bajo esta lente el círculo se seguía asociando como en época clásica con el sol la luna y los astros metáfora de la inmutabilidad inmortalidad lo perfecto divinidad manifiesta la unidad la unidad y en contraposición el cuadrado que es medible y refiere a lo material siguiendo el número de oro en el dibujo de Leonardo el ombligo es el centro del compás entonces si el hombre es cuadrado y círculo a la vez siendo el cuadrado la versión humana material conmensurable y el círculo la versión divina trascendente que los une sabemos por las leyes pitagóricas de la geometría sagrada que es el arte de la relación entre las cosas que siempre que hay dos opuestos existe un tercer elemento que los relaciona para Pacholi y Leonardo ese tercer elemento es la divina proporción el número fin que une la dualidad del ser humano la parte mortal e inmortal la parte humana con la divina la clave estética la clave de la estética clásica universal es la proporción áurea y el paradigma de la sección áurea o fi que les recuerdo es en honor al escultor Fideas es el ser humano toda nuestra morfología en su versión canónica es la proporción áurea que les recomiendo si algún día tienen un compás áureo míranse porque es que es verdad toda nuestra morfología en su versión canónica es la proporción áurea y con esa proporción se realizaron todos los templos columnas pinturas estatuas y música de la antigüedad clásica del renacimiento y aquí por fin llega lo interesante quienes tenemos la clave de esa perfección estética somos los seres humanos el hombre se reconoce en el universo porque participa de los mismos números que lo ordenan y es lo que nos permite distinguir lo sublime porque un sonido suena bien como distinguimos el ruido de la música como intuimos que una obra de arte un poema un edificio una pintura una escultura una pieza de diseño un plato de Ferran Adria es sublime porque el gran arte el arte con mayúsculas es proporcionado se puede medir según se puede medir según la teoría estética clásica pitagórica y platónica el gran arte imita al gran artista de miurgo participa de la geometría que forma el lenguaje del universo y el hombre de Vitruvio nos dice que yo soy como el universo el universo está hecho con los mismos números que hay dentro de mí el mismo lenguaje secreto de la naturaleza somos pues capaces de percibir el orden en la perfección porque la geometría sagrada que rige el orden en el universo en la naturaleza confirma aquello que está en nosotros mismos y el gran arte el arte bello aunque sea feo es una vía para hallar ese orden universal para trascender y fundirse con el universo que volvamos a ser uno con el universo siguiendo la idea platónica de la unidad ese es el arte para un griego como dice como dice un verso de William Blake así como un hombre es de a lo que uno puede añadir así como un hombre de es y eso es lo que hemos perdido ver más y mejor creo que ahora la inscripción en el dintel de la academia de Platón que no entre quien no conozca geometría cobra un sentido aún más interesante porque no se refiere a la geometría cuantitativa sino al lenguaje del universo del que formamos parte y estamos también compuestos también ahora el conocerte a ti mismo de Sócrates se magnifica hoy que sabemos que somos verdaderamente polvo de estrellas y que la radiación cósmica de fondo que dio espaldarazo a la teoría del Big Bang se puede dividir en armónicos esféricos que componen una verdadera melodía del universo parece que no andaban tan descaminados mis queridos pitagóricos pues sí la victoria de la razón de la que somos tan magníficos herederos cercenó la comunión con aquello de divino que late en nosotros y andamos como cuerpo sin cabeza buscando reunificarnos con la unidad primigenia fragmentada por el demiurgo del timeo y de la que partimos me gusta pensar que el gran arte el arte con mayúsculas es una herramienta espiritual y que un templo como el prado es la puerta es una puerta que permite aunque sólo sea por unas horas ese reencuentro con lo divino ese regreso a la unidad que anhelamos por eso es una pena que entre tanto texto cartela pantalla y herramienta de interpretación didáctica se haya perdido el gozo de lo sublime y es por esto que les invito a dejarlo todo e ir cuanto antes a la exposición de pasiones mitológicas donde la huella de lo que hemos perdido está particularmente patente pero que vayan siempre al prado como terapia como terapia espiritual como lo hubiera hecho un griego un romano un florentino oculto del siglo XVI porque tirando del hilo del hilo de Pitágoras para que en su filosofía del orden se podía aplicar a todo incluso a gobernar y pasando por la filosofía de la estética de Platón para quien lo bello es bueno y verdadero un hombre estético es un hombre ético y por lo tanto es un hombre cívico en el sentido más puro de la ilustración por todo por todo eso que les vengo contando me duele tanto ver los museos clásicos sometidos no sólo al imperio de la interpretación didáctica sino a las exigencias y manipulación de los discursos imperantes vivimos en un mundo donde la batalla por el relato está a la orden del día más que nunca la historia es una sucesión de relatos ganados frente a otros perdidos pero ahora existe una fascinante diferencia y es que se han intercambiado los papeles y en esta ocasión existe una batalla por el relato que está claramente dominada por quien nunca hasta ahora había tenido posibilidad alguna de ganar piel no blanca y sexo no masculino y que tras siglos de invisibilización está haciendo un uso más eficaz aún de las mismas herramientas con las que fueron silenciados como todo fanatismo religioso que busca la pureza ideológica esta nueva inquisición laica proclama una nueva justicia social basada en definir al ser humano por su sexualidad y su color de piel a la hora de determinar quién es inocente y quién es culpable el museo como institución significante dentro de las estructuras de poder según las teorías de Michel Foucault no puede no verse sometido a las nuevas narrativas identitarias dominantes es imposible no sólo porque el público lo exige sino porque el museo asiento de autoridad es una institución microfísica del poder demasiado golosa para no hacer el más eficaz uso de él en una entrevista reciente Laurence Descartes la nueva directora de Louvre dijo que el museo es la caja de resonancia de la sociedad y tiene razón demasiadas personas sucumben al relato que propone el museo a diario para no hacer de él el mejor de los altavoces el problema es que el dogmatismo de las nuevas políticas ideológicas impone al museo someterse al servicio de una agenda doctrinaria corrosiva y delirante en octubre del año pasado con enorme esfuerzo la primera exposición que organizó el museo del prado tras su reapertura por la pandemia fue una bella exposición titulada invitadas fragmentos sobre mujeres ideologías y artes plásticas en España 1833 1931 el objetivo era reivindicar el papel de la mujer y exponer la hostilidad el desprecio y el olvido con la que fue tratada por el sistema del arte español en los siglos 19 y 20 la muestra explicaba el papel de las mujeres artistas entre los reinados de Isabel II y su nieto Alfonso XIII y reunía un buen número de obras muchas pertenecientes al propio Museo del Prado firmadas por artistas mujeres algunas deliciosas otras relativamente mediocres pocas la verdad dignas de colgar en las paredes de la colección permanente salvo un artículo en el país la nueva crítica macartista al acecho de todo aquel que transgrede la nueva doxa fue feroz por considerar que había sido una oportunidad totalmente desaprovechada pues bien para empezar yo no quiero que se busquen mujeres artistas debajo de las piedras y mucho menos que lo tenga que hacer el Prado sino que quiero que me expliquen por qué no la sabía el diagnóstico es mucho más relevante e importante que forzar un relato que se sostiene con pinzas por esto les animo a que lean una vindicación de los derechos de la mujer escrito por Mary Wollstonecraft en 1792 o la obra de Virginia Woolf una habitación propia y por esto pongo esta fantástica y tan eficaz imagen de las Gorilla Girls perteneciente al movimiento feminista clásico la llamada segunda ola que tuve enmarcada en mi despacho del Museo del Prado durante 15 años y que mi querido jefe el director veía diario voces hasta ahora francamente invisibilizadas como la del nuevo feminismo el Black Lives Matter un sinfín de minorías y aquellos que revisitan el pasado colonialista están aprovechando la crisis de ansiedad y culpabilidad que atemoriza el establishment de todas las instituciones de Occidente y exigiendo llevar a cabo una revisión de la historia a la que los museos y el canon de la historia del arte también han sucumbido hace poco leía que la Galería Nacional de Retratos de Londres abrirá de nuevo en 2023 corrigiendo desequilibrios existentes añadiendo más obras de mujeres y de otros colectivos poco o nada representados hasta ahora con el fin de amoldarse a las exigentes de las nuevas políticas de identidad los museos americanos ya lo están haciendo y tenemos al Prado buscando mujeres artistas debajo de las piedras como he dicho antes esto lo único que hace es tergiversar la historia porque nos guste o no mujeres artistas en la historia del arte se cuentan con los dedos de la mano y pintores negros o trans ya no les quiero ni contar es fundamental que todas las voces sean escuchadas y que la invisibilidad de la historia sea reconocida y explicada como tal pero no que se reescriba con relatos que no se sostienen la historia puede y se debe de explicar mejor gracias a la lupa con la que estas voces obligan a confrontarnos incluyendo su diagnóstico como parte de la narrativa pero no para cambiarla los museos occidentales se encuentran también en estos momentos en el centro de un debate interesantísimo producto de la revisión colonial que afecta a la restitución de obras expoliadas el público ya no acepta que los museos se mantengan neutrales Alemania acaba de denunciar la devolución de los bronces de Benin exhibiendo a partir de ahora reproducciones de los originales y en 2018 el gobierno francés publicó con gran polémica un informe al respecto que recomendaba que cada vez que un país africano hiciera demanda de restitución de una obra u objeto Francia la aceptase si no podía demostrar que no fue robada o expoliado Ante la amenaza de ver sus colecciones vaciadas de obras de procedencia irregular la reacción de directores de grandes colecciones europeas y americanas no se hizo esperar El British Museum está sorteando el problema reconociéndolo y optando por un diálogo crítico abierto y explicativo sobre la procedencia de piezas de procedencia dudosamente lícita en sus salas De hecho acaba de nombrar una comisaria responsable de analizar su colección y estudiar los orígenes de todos aquellos objetos polémicos reclamados por otros países o vinculados a prácticas como la esclavitud Tiene el explosivo caso de los mármoles del Partenón que reclama a Grecia importantes piezas de origen egipcio España también ha sufrido la pérdida de una parte muy valiosa de su patrimonio en muchas ocasiones por la desidia de las autoridades que hasta bien entrado el siglo XX no articularon una protección del patrimonio histórico español y en otras por el flagrante robo de colecciones como el llevado a cabo por las tropas francesas lideradas por el mariscal Sult durante la guerra de independencia en el año 1941 gracias a un intercambio de obras entre Francia y España recuperamos la dama de Elche y la inmaculada de Sult de Murillo no cabe duda de que el examen crítico del espinosísimo tema de la herencia colonial va a afectar mucho colecciones con pasado y ya para terminar unas breves palabras acerca del momento que vivimos y los cambios que pueden vislumbrarse en el panorama museístico tras la pandemia que ha vivido el mundo en 2019 más de 20 millones de personas visitaron los museos españoles la pandemia obligó a todos los centros a frenar de golpe y propició una más que necesaria reflexión aunque nos cueste aún diagnosticar y entender los cambios que nos depara el trauma que ha sufrido el mundo precisamente por estar inmersos en el centro mismo de la transformación es este ya un mundo diferente el modelo de la hiperventilación de la abundancia en la que muchos centros habían adoptado el perfil de gran superficie de ocio está claramente agotado los directores de instituciones de referencia hablan de cambios de calado que pasan por admitir una cierta soberbia repensar el modelo en su totalidad y redimensionar el papel del museo en la sociedad la noción de éxito va a dejar por ahora de dictarse en términos cuantitativos visitantes actividades espacios franquicias gastos platos y creo que veremos instituciones con vocación de ser más solidarias acentuando la utilidad pública del arte y dando mayor importancia al papel del museo al servicio de la sociedad esto conllevará seguro la aparición de nuevos relatos y aproximaciones al arte de lo que no hay duda es de que veremos una mayor apuesta por las colecciones permanentes en detrimento de las exposiciones espectáculo una ampliación de la dimensión educativa de los museos y la potencialización de la tecnología sobre todo en todo lo relativo a la museografía digital para dar cabida a la mejor experiencia virtual posible por mi parte solo les pido que vayan mucho a ver gran arte arte con mayúsculas para conocerse mejor como dije al presentar a Lorena no exageraba ha sido una conferencia espléndida y ahora antes de la clausura pues abrimos un debate o reflexiones que alguno quiera tener sobre estas cuestiones que nos ha contado Lorena yo lo único que me preocupaba es que se entendiera bien lo que quería decir se ha entendido meridiana sí porque no era fácil para mí incluso para mí pensarlo en que me... voy a romper el guiado yo en primer lugar felicito nuevamente a Valentín yo he estado en las ocho conferencias y decir que ha sido magnífica la programación como se ha dicho y en segundo lugar a Lorena así es espectacular no, no, de verdad lo digo en serio más que una ponencia parecía una clase magistral he aprendido cosas que o he entendido cosas que a lo mejor a la hora de visitar un museo pues no tenía en consideración y es verdad por ejemplo yo iba a la obra pero en vez de ver la obra lo primero que hacía era ir al cartel y a veces incluso dejaba de ver la obra una vez que había leído al cartel me parece que es muy interesante lo que has dicho y luego pues el recorrido que has hecho por todo lo que es la parte museística pues me parece que ha sido muy interesante y espero que no sea la última vez que te veamos a ti hablando de esto porque has dicho un par de veces lo de es para otra conferencia pues espero que ese estilo de conferencias nos haya gustado muchas gracias gracias más cuestiones de cosmos sí bueno yo aunque sea tu hija la verdad es que no me has contado nada nunca me querías contar nada de la conferencia que nunca me has querido contar nada de la conferencia porque querías que la escuchase hoy por primera vez y ya sé que tú eres pues una fanática de la filosofía y del arte y todo eso pero me interesa mucho saber cómo has conectado todo eso junto para esta conferencia porque eso nunca me lo has explicado y nunca me has dado una razón por la cual has querido hablar de este tema en concreto pues pues no yo te lo agradezco la verdad es que a mí me gusta mucho conectar transversalmente diferentes disciplinas por eso también hablaba del cine que a mí me encanta el cine y me ocurrió que la primera exposición que fuimos a ver que fuimos tu padre tú y yo después de la pandemia que fue precisamente a pasiones mitológicas me chocó muchísimo el revulsivo que fue para mí esa exposición entre que salíamos de una pandemia y ver ese gran arte tan bello pero belleza en el sentido clásico al mismo tiempo había estado en un curso aparte de las clases de filosofía a las que yo asisto un curso maravilloso que organiza Iraida Domecq que está aquí en Utopía de la geometría del sagrado de la geometría sagrada que había vuelto a recuperar que desde hace años no había un poco abarcado y tocado y en clase estábamos estudiando el timeo pues uní un poco todo y volví un poco al origen de lo que era el arte para los clásicos y es que el arte para los clásicos es un espejo es un espejo del universo el gran arte y así lo hubiera visto entonces intenté pensar en cómo había ido a un museo un hombre digo hombre varón blanco propietario en Atenas en el siglo V porque las mujeres no habríamos ido pero bueno que cómo habría ido un hombre clásico a ver a exponerse al arte ¿no? y por eso más cuestiones a ver ¿cómo resuelves el conflicto de la necesidad de dinero? o sea acá hay un problema gordísimo buena pregunta yo tengo o sea que yo me siento tienes toda razón o sea que aquí aquí hablando he sido muy sincera pero pero comprendo que los museos tienen que subsistir y ahora más que nunca y es un conflicto ni siquiera yo yo tengo sentimientos encontrados yo aquí he hablado de lo que de la manera en la que creo que deberíamos enfrentarnos al arte y que se nos ha olvidado pero reconozco que para para que ese gran arte siga expuesto se pueda visitar al mayor número de personas y y gratis que es lo que yo quisiera claro hace falta hace falta dinero por eso formo parte de la fundación Amigos del Museo de Prado que aquí tenemos a a su vicepresidente a León que es que el museo necesita yo el caso que mejor conozco es el Prado y el museo necesita toda la ayuda que puede toda la ayuda entonces yo tengo sentimientos encontrados he hablado un poco de de lo que creo que debería de ser la manera en la que nos exponemos al arte y tenerlo en cuenta para para la manera en la que nos enfrentamos al gran arte al arte en general pero yo pensaba estaba pensando sobre todo en colecciones de arte con mayúsculas a mi bueno gracias enhorabuena gracias enhorabuena porque me ha parecido interesantísima más has abarcado has hecho un barrido total yo me quería detener un poquito y aprovechando lo que dice Ángel casi invitarse invitar por supuesto a la fundación a que desarrollarse en un futuro un tema que tú has sacado un poquito de desarrollo que es el papel de las mujeres artistas porque es verdad que ahí hay un gran debate hasta qué punto colgar todo para darle visibilidad y hasta qué punto seleccionar yo no sé nada experta pero me parece que también hay algún elemento de ocultación por ejemplo la exposición de Clara Peter que a mí me dio es maravillosa pero efectivamente Sofonisba Sofonisba no hay Sofonisba Fontana Angelica Kaufman hay artistas pero son artemistas claro pero también yo creo que los museos tienen que hacer desde la selección cierto papel de reivindicar esa posición de la mujer aunque sea un descanso yo creo que es más interesante a mí me interesa más saber por qué no la sabía o por qué había tan pocas pocas porque hablan mucho de la situación de la mujer yo lo que o sea que a mí lo que me interesa es yo mi tesis mi tesis en el Courtland Institute en Londres fue sobre mujeres escribas e iluminadoras de manuscritos en los siglos ocho en el mundo anglosajón inglés o sea que yo el tema de la mujer me interesa muchísimo pero me interesa saber por qué no totalmente de agua por qué no formaban parte de ese mundo y la explicación que pudiese haber de hecho en el siglo ocho y nueve había bastantes mujeres monjas produciendo manuscritos en el mundo anglosajón de hecho porque pero bueno pero me interesa más el diagnóstico no que me intenten rellenar huecos yo invito a la fundación a que hago bueno dependerá bueno lo tomaremos en cuenta bueno yo no sé si hay una pregunta más hay otra pregunta más enhorabuena por la conferencia me ha parecido espléndida bueno yo creo una explicación de por qué hay relativamente pocas mujeres aparte de Sofana Isma y de Clara Peters y de tantas que hemos visto pero yo creo que antes era muy difícil que una mujer pudiera acceder a un taller de pintura que era la forma que se formaba la mayor parte de los grandes artistas era a través de su participación en un taller estaba horriblemente visto que pudieran pintar un desnudo no tenían acceso al desnudo o sea que fueran hijas hijas de de artistas e incluso generalmente se casaban con artistas y se dice que muchas de las obras estaban firmadas por el marido porque tenía más acceso al mercado si estaba firmado por el marido que si estaba firmado por ella pero yo creo que efectivamente hay una cuestión no solo cultural sino vocacional que no ha existido probablemente porque no estaba tan bien visto como en el pintor masculino yo creo que es por no tener acceso vocación estoy segura que hubo vocaciones vocaciones anuladas eso estoy convencida y luego la otra parte que te quería preguntar es que estoy absolutamente de acuerdo con tu concepto de hacia donde debe seguir caminando el mundo del museo pero sin embargo lo que percibo es que está venciendo la la concepción moderna del museo como espectáculo en el que haya cada vez más aparición de medios digitales de películas y un gran cartel a la entrada de cada grupo de salas y luego cartelas importantes en cada obra y yo creo que se va hacia un concepto comercial del museo y que efectivamente probablemente es necesario porque necesita formas para sobrevivir pero eso se ve sobre todo en los museos de arte moderno se habla de arte moderno que ahora la comercialización y la digitalización de sus obras es más intensa y yo creo que puede arrastrar a los grandes museos clásicos como el british el luz o el hermitaz o el prado me parece que esa corriente de la museografía moderna es la que se está imponiendo que están apareciendo museos y museos etnográficos populares etcétera que compiten en cuanto a tratar de obtener fondos con los grandes museos nacionales la opinión que yo tengo es que está venciendo esa corriente moderna de la museografía que es totalmente opuesta al concepto mío bueno lo primero enhorabuena porque me ha parecido increíble como decía tu hija como has hilado tantos temas que al final están tan relacionados igual uno nunca lo puede pensar y sobre todo me ha encantado la parte de relación de la proporción ahora que explicabas con el cuerpo humano la naturaleza el arte y como eso al final se aplica al museo y como decías tú es al final el orden del caos al cosmos entonces me ha hecho reflexionar sobre una idea que bueno igual estoy totalmente equivocada pero que creo que también como invitabas tú un poco a pensar el museo como templo como un lugar al que admiras y que eres un espectador estás alucinado por la belleza el arte y el poder que desprende creo que también puede llegar a tener cierto carácter de mejorar por ejemplo puede ser un barrio una zona o sea es también como un foco sí estoy completamente de acuerdo sí el museo estoy completamente como espacio de civismo como espacio de civismo estoy completamente de acuerdo un poco como decías bueno lo bello que también a mí lo que también me he fijado muchas veces en cómo sí creo que la gente tiende a una tontería pero la gente tiende a vestirse de otra o sea que si sabe que va a ir al museo al museo del prado un museo clásico de arte clásico si yo he visto que la gente intenta hacer un esfuerzo por vestirse un poco más de otra manera o sea que sabe que va a ir a un museo entonces no ves chanclas no ves no ves shorts o sea que la gente hay un respeto hay un respeto como cuando vas a un templo al final siempre he pensado que la vestimenta y la manera en la que el público pasea por un museo similar efectivamente a cuando entras en un espacio sagrado y que la gente sabe y se prepara para esa visita siempre estoy de acuerdo contigo que puede ser un dinamizador de civismo hay otra pregunta más que tenemos que transcurar ah yo estoy cantada no no todas las preguntas que queráis intento ser rápido muchas gracias bueno muchas gracias por la conferencia que ha sido interesantísima el otro día escuchábamos la de la de Daniel Cuevas galerista que también fue interesantísima y establecía como esa diferencia entre museo y galería en la que la galería muestra el arte que se está produciendo a día de hoy y el museo en cambio pues se refiere más al pasado y hablar de la galería como caja de resonancia que impulsa la carrera del artista hasta poder alcanzar esas grandes instituciones ¿no? entonces mi pregunta es ¿cuál es su opinión de esta apertura que estamos viendo en muchos museos clásicos hacia el arte que se está haciendo a día de hoy? por ejemplo en el museo del Pará hemos visto a Kai Huokian si no me equivoco y a varios artistas muy mediáticos a nivel mundial haciendo intervenciones entonces si esa idea de museo clásico vivo que participa en la producción actual de arte bueno pues ¿cuál es su opinión? Estoy completamente a favor ¿qué más vivo o sea que ¿qué es lo que más vivo qué es lo que más vida puede dar a un museo que sea dinamizador de la creatividad de artistas contemporáneos yo lo encuentro maravilloso obviamente haciendo las cosas muy bien con un criterio no es fácil no es fácil para un artista contemporáneo bueno para empezar el primer artista contemporáneo que expuso en vida fue Goya cuando se abre el Museo del Prado en 1819 Goya ve sus obras colgando en la sala de exposición de obras suyas como contemporáneo eran cuando subís Goya Alta está la rotonda esa primera sala cuadrada antes de la García Central ahí expuso Goya viviendo él no es fácil creo que hay pocos artistas que estén dispuestos a colgar al lado de obras en el Prado porque no es fácil colgar al lado de esas obras y aguantar ese reto pero creo que es maravilloso yo he visto en eso siempre digo que soy muy Zugaziana trabajé al lado de Miguel Zugaza y yo todo lo que sea dinamizar el museo a través de ojos contemporáneos me parece maravilloso he vivido a Miquel Barceló en el Prado he vivido a Tomás Ruth en el Prado a Sai Tombly en el Prado Richard Hamilton tú María que has trabajado que has que has trabajado está Blanca Muñoz aquí también yo me parece de las de las experiencias más reveladoras y enriquecedoras ha sido precisamente los ojos del artista contemporáneo visitando la pintura la pintura antigua porque también creo que para aprender a correr hay que saber caminar y creo que todo artista contemporáneo si no se está fijando en Altamira y si no se está fijando en las colecciones en pintura antigua no no tiene raíces no lo sé Blanca tú que eres artista contemporáneo tú que crees es Blanca Muñoz la escultora Blanca Muñoz enhorabuena porque realmente nos has hecho un abanico de una intelectualidad tan divergente que concentrarlo en una hora o no sé lo que has estado me ha parecido un punto de vista y lo otro bueno pues eso yo he tenido la suerte de crecer casi en un museo ser hija de una madre copista del Museo del Prado con lo cual para mí era algo muy natural y eso que estás diciendo de mirar las cartelas y no mirar la obra no te puedes imaginar el sufrimiento que me produce pero no solo aquí sino en general en todo la gente ya no mira las cosas no mira los panes da igual que el cedro del retiro se esté secando lo único que está pensando es cómo consumir la camiseta que vende el señor de abajo o sea que no sabemos mirar ya de igual que esto pasa en un museo o que esto no sé en el exterior entonces yo creo que efectivamente el arte vivo o sea el que la gente que es como nosotros o sea simplemente porque la ves y la tocas y no es un señor que se llama Citágoras ni un artista que se llama Fidia sino que es alguien con el que tú interconectas que tenga cabida en el mundo digamos de un templo clásico pues creo que te hace recapacitar un poco sobre que la vida al fin y al cabo es la misma tenemos una parte importante que aportar todos los que están los que exponen en el paradigma yo creo que eso sí que se ha entendido cada vez mejor pero también por la necesidad que tiene el museo de no caer en el olvido que es lo mismo que le está pasando a casi todas las iglesias tú ya vas a Italia no hay una sola esa que entres en silencio está llena de máquinas que una te da la luz la otra te dicen no sé qué las audioguías la gente va mirando al suelo escuchando mientras te doy cuenta sabes están los techos pintados y miran al suelo o sea es un desastre con lo cual dicho pues creo que la única misión que podemos tener los artistas contemporáneos es agitar un poco por lo menos el interés bueno y como yo decía es un final para este ciclo de conferencias que hemos programado en la fundación que es del taller el bazar el proceso de producción artística y que ha contado con personas muy interesantes y que será todo se reflejará todo en un libro de nuestra editorial yo antes de clausurar así formalmente quisiera quisiera más que protocolariamente hacer unos agradecimientos el primero de todo pues a las personas que apoyan no solo con su economía sino también con su espíritu y con su fuerza esta fundación principalmente doña Elena sino Gómez del Campo que está aquí no sé si está Gonzalo Casas su hijo que también es uno de los sponsors vamos a decir está en Glicismo de la fundación la propia Lorena que está en nuestro patronato y siempre con su fuerza está empujando el carro de la fundación después quería agradecer a Ángel de Sancha que es la persona que lleva las relaciones institucionales y también ahora desde hace unos meses la organización de actividades por las facilidades que nos ha dado para organizar todo esto y también porque si no no se podría haber hecho a las personas de la casa una no es exactamente de la casa pero es como si lo fuera que Richard el portero que está siempre al tanto nos apropia Mordel que está siempre al tanto de entrar a Freddy por supuesto y también a Ernesto que se turnan aquí para hacer esto posible y que luego esto permanezca abierto se prolongue y que sin ellos yo estoy seguro que no se hubieran hecho a ello debo añadir dos personas más una de ellas Coco la secretaria de la fundación que la veréis por aquí actuando continuamente y que es el motor imprescindible para llevar esto a cabo y finalmente a Jorge que está al otro lado de los mandos en su casa al cual mando un fuerte abrazo que puntualmente acude los miércoles a poner en contacto todo lo que aquí hacemos con todos nuestros seguidores en los canales de vídeo los canales de vídeo de la fundación son un elemento muy importante de nuestra fundación hay 130 canales hay canales de filosofía canales de educación canina una variedad enorme de vídeos y entre ellos como este seminario parte de una elaboración de salud mental aunque parezca extraño pues están todos los vídeos que ha coordinado el taller de epistemología psiquiátrica Ángela Ross Moliner están ya subidos desde hace años en los vídeos y pueden consultarlo todos los compañeros que nos siguen y preguntan porque como dije al principio nos encaminamos y esa es nuestra intención a un gran encuentro de salud mental sobre el síntoma de salud mental que esperamos hacer si hay salud en el año 23 y nada más gracias por vuestra atención y ahora pasamos a lo que llamamos la rebotica y nos tomamos un pincho de tortilla y un vino vale gracias